Daniel Alfaro Franco, uno de los jefes de la Brigada Antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales y quien dirigió varias operaciones represivas contra la población, falleció este 11 de agosto. Las causas de su muerte se desconocen y aunque ni la policía ni el gobierno se han pronunciado al respecto, en redes sociales sus allegados y compañeros publican fotografías y mensajes de luto. El comisionado Alfaro dirigió el ataque contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, su esposa y el equipo periodístico de Confidencial en las oficinas centrales de la policía, en Plaza del Sol, el 15 de diciembre de 2018. Unos 50 antimotines liderados por Alfaro agredieron físicamente al equipo de Confidencial, que acudió a la sede policial en busca de una respuesta tras la confiscación ilegal de la sala de redacción ejecutada por oficiales de la policía. Alfaro también estuvo a cargo del asedio policial hacia 100% Noticias, así quedó evidenciado en las denuncias de este canal durante la rebelión cívica en 2018, previo al asalto de este canal y al encarcelamiento de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora. Ambos medios de comunicación continúan confiscados y censurados por el régimen Ortega Murillo. Un testigo vio a un hombre encapuchado ingresar a la Capilla de la Sangre de Cristo portando una bolsa negra, reveló un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, cuyos funcionarios se presentaron al sitio tras el siniestro. El testigo escuchó algo romperse y posterior los gritos de los dos testigos oculares, identificados en el informe de la policía como Xiomara Castro y Manuel Bravo. El informe también presenta un análisis técnico, que cuestiona la versión de la policía, que asegura que el incendio se produjo por la exposición al calor del alcohol contenido en una pequeña botella rociadora para la desinfección de manos. Entre sus valoraciones, el informe toma nota de una campaña de odio contra las iglesias por parte del régimen Ortega Murillo, que ya no solo hostiga y amenaza a sacerdotes, sino que destruya la estructura física de los templos y sus imágenes veneradas, dice el texto. El Organismo de Derechos Humanos exigió una investigación internacional para que el hecho no quede en la impunidad. Estados Unidos apoya el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Es el tuit de este miércoles publicado por el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. El comunicado resume también las presiones ejercidas contra el régimen Ortega Murillo para obligarlo a buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país, tales como las sanciones a 22 funcionarios del régimen, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y tres de sus hijos. Finalmente hace un llamado al retorno de la democracia a través de elecciones libres y justas. Kozak pidió a la oposición buscar la unidad de cara a los comicios presidenciales de 2021 durante una reunión virtual este martes en que participaron miembros de la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento Campesino. La acusación judicial que enfrenta Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields, preocupa al Movimiento de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, que teme el caso sea instrumentalizado para continuar la campaña de asedio y persecución política en contra de la emisora independiente. Tres trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, gobernada por sandinistas, acusaron a Salazar por mencionarlas en un reportaje sobre malversación de fondos públicos. Salazar dijo que la acusación tiene por objetivo intimidar y acosar al personal de La Costeñísima. En nuestro canal de YouTube les recomendamos nuestro segmento semanal Los Clásicos de esta semana, en que presentamos material histórico de relevancia actual. En el más reciente episodio seleccionamos un reporte especial sobre la lucha por la preservación de la lengua rama en la costa caribe sur de Nicaragua.